Buenos días, respetados invitados a esta sesión de la Cátedra de Ingeniería Civil 100 años. Buenos días, apreciados estudiantes. Están apagados todos los celulares. Quien necesite copia, se va a grabar la intervención del doctor Gómez Carder. Quien necesite copia, se la pasaremos. Entonces, nos decía el doctor Gómez Carder, que oí esta expresión en una conferencia que dio en el Parque Explora hace seis años. Él decía, todo lo que se hace bien hecho se conserva en el tiempo. Esa es la esperanza que tengo con las cátedras, tales como la Cátedra de Ingeniería Civil 100 años, las tres cátedras que se han dado, se han luchado por ellas y hoy están, todavía esperamos que se conserven durante mucho más tiempo y que sean útiles a los estudiantes y a la Universidad Nacional. Como algunos de ustedes ya lo conocen, en el marco de las tres cátedras que coordinó actualmente, la Cátedra de Antioquia, Cátedra A.50 años y Cátedra de Ingeniería Civil 100 años, en la que estamos hoy, en el marco de estas tres cátedras se producen bellos trabajos de los estudiantes. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar dos de los últimos presentados. Uno, el primer trabajo que quiero recordarles, es el comentario técnico de un estudiante de Ingeniería Civil acerca del diseño del Puente de Occidente, que mereció aplausos y contrapropuesta del doctor Luis Fernando Múnera López, quien disertó en el contexto de estas cátedras sobre esa maravillosa obra, el Puente de Occidente. Un trabajo como el de este estudiante, aquí ven el trabajo, hay que mejorarlo porque lo de presentar a mano alzada, induce a pensar que bien vale la pena que sean tenidas en cuenta las ideas de ese estudiante para el proyecto de unir, mediante un puente que cruce la carrera 80, los bloques M1 y M2 de nuestra amada Facultad Nacional de Minas. Segundo trabajo que quiero recordar, una composición musical de un estudiante de Ingeniería Geológica denominada Lluvia de Cenizas, motivada por la conferencia del señor decano de Minas, Pedronel Benjumea Hernández, acerca de movilidad y su impacto en el medio ambiente, dictada en el marco de otra de las cátedras. Esta composición ha recibido amplios elogios de profesores adscritos a las diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia, a quienes se les envió como una forma de motivar a los estudiantes de las cátedras. Estamos escuchando la composición de cerca de dos minutos que hace este uno de los estudiantes de estas cátedras. Sobre la conferencia que va a presentar el doctor Gómez Carder, también habrá entrega de trabajos por parte de cada uno de los estudiantes asistentes a su conferencia. Gracias. 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 José de Caldas y la ciencia de la libertad, Bicentenario de su sacrificio. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Lo mejor que tiene la juventud, como decía el poeta Machado, es que es joven. Gracias. Ustedes son lo más representativo del país, lo más significativo de Colombia. Ustedes son verdaderamente Colombia. A la Universidad Nacional le debo lo mejor de mi vida, el libre pensamiento y una curiosidad inmensa por todas las cosas de la naturaleza. Si quisiera enumerar todo lo que me ha dado la Universidad Nacional, seguramente tomaría el tiempo determinado para este espacio, para esta conferencia. Baste decir que fueron los profesores de la Nacional de la Escuela de Minas, doctor William Lalinde, doctor Octavio Restrepo, secundados por el gran ingeniero colombiano Joaquín Vallejo Arbeláez, quienes me propusieron como director del Planetario de Medellín. Así que tengo una gratitud inmensa por la Universidad Nacional, así lo expreso a ustedes, al doctor Miguel Ángel Sierra, al doctor Mauricio Gutiérrez y a nuestro invitado, el doctor Álvaro Gaviria, profesor de esta universidad y también de la Universidad Nacional de Colombia. Me percato de hablar en el auditorio Gerardo Molina. Gerardo Molina hace 30 años estaba en el Congreso colombiano clamando por la paz de Colombia, clamando por la inclusión de aquellos que están al margen de lo que puede llamarse la ley, pero que también piden una inclusión a través de la participación política, a través del pluralismo. ¿Cómo no recordar entonces hoy con emoción al doctor Gerardo Molina? El tema que nos ocupa hoy es Francisco José de Caldas y la ciencia de la libertad. ¿Cómo puede entender uno el mundo de la ciencia sin libertad? ¿Y cómo puede entender uno la democracia sin la libertad y sin la ciencia? Francisco José de Caldas nació en Popayán en 1768, en el seno de una familia numerosa, 15 hijos de don José de Caldas y doña Vicenta Tenorio. José de Caldas de la ciudad de Caldas de Reis, en España, en Galicia, y doña Vicenta Tenorio, hija de españoles. Quinto hijo en la familia Caldas, Francisco José, hace sus primeros estudios en el Colegio Seminario San Francisco, que antes dirigían los padres jesuitas, los jesuitas que habían sido expulsados del territorio nacional, expulsados de la América. Y allí, en ese colegio antiguo seminario de Popayán, Francisco José encuentra un maestro, precisamente José Félix de Restrepo, de Envigado, de Antioquia, quien va a dar esas nociones básicas a Caldas y al grupo de muchachos que estaban ese año allí, de matemáticas, de geografía, de astronomía. Debía dictarse un curso fundado en la filosofía aristotélico-otomista. Y el profesor José Félix prefiere dictar un curso de filosofía natural, un curso de nociones básicas de física, de química, de matemáticas y de astronomía. En ese curso va a escuchar con emoción, Francisco José, de la más grande empresa científica que se haya dado en América, la gran empresa de la expedición geodésica de la Academia de Ciencias de París, realizada en la audiencia de Quito entre 1736 y 1741. Llegaron a lo que es hoy el Ecuador cinco grandes científicos acompañados por el gran Jorge Juan y Antonio de Ulloa. El gran Jorge Juan que vendría a ser, porque en ese momento era un muchacho de 20 años y Antonio de Ulloa de 19 años. Los guardias marinos de la Escuela Española de Marinería, que venían prácticamente a acompañar, más que acompañar, a vigilar, a espiar a los científicos franceses de la Academia. A Luis Godin, astrónomo, a Pierre Bouguet, astrónomo, y a todos los demás que los acompañaban como relojeros, carpinteros, y a todos los artesanos que iban a trabajar en esa empresa. ¿Y cuál era esa empresa? Una empresa desproporcionada y loca, como diríamos hoy. Medir sobre el terreno, en la vecindad del Ecuador terrestre, en la vecindad de lo que es hoy la ciudad de Quito, tres grados del meridiano terrestre en longitud, tres grados medidos por triangulación, medidos con los conocimientos geodésicos de la época y con una comprobación astronómica posterior. ¿Para qué eso? Para ponderar el tamaño y la forma de la Tierra. Porque se discutía en Francia, se discutía en toda Europa, en Inglaterra, cuál era el verdadero tamaño y la forma de la Tierra. Redonda, como lo decía Aristóteles, perfecta, como el sólido, por excelencia, perfecto, huachatada en los polos y abultada en el Ecuador, como lo decía Isaac Newton en sus principios. Y Voltaire, socarronamente, les decía, allá va la misión a probar si la Tierra se parece más a una naranja que a una mandarina. Es decir, estábamos entonces haciendo una magna empresa que sintetiza la ingeniería de la época, que sintetiza una ingeniería acompañada de geografía, de matemáticas, de astronomía, de cultura, de lenguas, porque tenían estos hombres que aprender el español, tenían que comunicarse con los artesanos, con los habitantes de la Real Audiencia de Quito, con todo el mundo. Y tenían que vivir lo que vive el corazón humano, las grandes pasiones, los sentimientos encontrados, y aún así mismo, las tragedias. Y escuchaba Francisco José en la clase a su profesor, José Félix de Restrepo, contar estas historias. Y se emocionaba Francisco José cuando el maestro les decía que en las noches los astrónomos de la misión geodésica francesa habían tomado la estrella Teta de Antinóo, de la mano de la constelación de Antinóo, que al cenit de Tarqui, de la llanura de Tarqui en el Ecuador, permitía entonces verificar la comprobación astronómica de los cálculos realizados. Y se emocionaba Francisco José cuando el maestro les decía que habían sido tomados como mojones de referencia las iglesias de la Merced en Quito y la antigua Catedral de Cuenca. Y Francisco José, por su propia cuenta y riesgo, incursiona en el tema de las ciencias, de las ciencias naturales y particularmente de la astronomía. Termina en el colegio, Colegio San Francisco, antiguo seminario. Y como en Popayán y en el país no hay una diversidad de carreras para escoger, la familia con grandes sacrificios le dice, mire, como alternativa está la carrera eclesiástica o la carrera de leyes para estudiar en Santa Fe. Y Francisco José va al Colegio del Rosario, en Santa Fe de Bogotá, a estudiar la carrera de leyes. Y allí va entonces a encontrarse con los cursos de derecho, diríamos hoy, los cursos sobre leyes, sobre jurisprudencia, los cursos de Justiniano, la filosofía aristotélica, la escolástica. Y en tres años recibe el título de bachiller en leyes. Los tres años más perdidos de mi vida, habría decir Francisco José en algún momento, porque yo no quería estudiar esas cosas. Yo quería estudiar la astronomía, las matemáticas. Yo quería conocer la experiencia de la expedición geodésica en el Ecuador. Regresa a Popayán, ya con el grado de bachiller de leyes, para conseguir algún trabajo que sus amigos le procuran, y lo nombran inspector de menores, director de menores, para que trate de orientar a esos muchachos que no encuentran un oficio, que no encuentran una tarea que hacer. Y luego, para que dé algunas clases. Y al poco tiempo, Francisco José enferma, enferma, es decir, pierde la firmeza del temple espiritual, porque cuando uno hace lo que no quiere, lo que no le gusta, uno se enferma, es decir, pierde la firmeza. Y Francisco José, obligado a recluirse y tomar un descanso, en su casa, y recomendado por los médicos, a que salga al campo y mire la naturaleza, empieza a explorar los alrededores de Popayán, ese volcán nevado primoroso, que es el volcán de Puracé. Y comienza él a hacer esas excursiones, ayudándose con algunos elementos simples, para hacer observaciones de naturalista. y descubre que esa es su verdadera vocación. La vocación de naturalista, la vocación de científico, la vocación de hacer ciencia por su propia cuenta y riesgo. Pero ¿cómo se va a sostener una persona haciendo ciencia en ese momento, en las precarias condiciones de Popayán, viéndose en una familia pobre relativamente? ¿Cómo se puede sostener? Y si ocurre una buena idea a sus amigos, a la familia, pues mire, vaya a hacer comercio por el campo, por las poblaciones vecinas, las ferias se realizan sábados y domingos y el tiempo que le quede libre, dedíquelo a las ciencias naturales. Y es así como Caldas entonces se dedica con este empeño a recorrer los pueblos, llevando ropas, baratijas y aprovechando el tiempo libre para hacer las observaciones como naturalista. Aprovechando uno de los viajes en 1796 a Santa Fe de Bogotá, encuentra en la biblioteca pública la astronomía de Lalande, la astronomía del primer astrónomo mediático en Europa, Jerónimo Lalande, y encuentra los elementos de navegación del abad Antoine Bessot, y con esos libros comienza su gran pasión, su gran entusiasmo por la astronomía. Ya en los Estados Unidos de América se había marcado la independencia cuando jóvenes espíritus autodidactas como Jefferson, Benjamín, Franklin, Madison, Washington, realizan por su cuenta experiencias como naturalistas en un ambiente libre, y por eso la relación ciencia, libertad y democracia. Y años más tarde en Francia, los jóvenes franceses, inspiradores de la revolución francesa, habían encontrado en el método de experimentar, de indagar, de no dar por aceptado nada que no pudiera probarse por la fuerza de la razón otro camino para dilucidar la verdad. Y esas ideas, y esos pensamientos, comienzan a llegar al virreinato de la Nueva Granada a través de un vínculo maravilloso, el vínculo del libro, y llegan libros, los libros importados por José Ignacio de Pombo en Cartagena, los libros importados por José Celestino Mutis en Santa Fe, libros que van llegando a engalanar las bibliotecas de los criollos ilustrados y donde Francisco José comienza a encontrar esas novedades y a compartirlas con sus jóvenes amigos, muchachos como ustedes de 20, 21, 22 años que comienzan a preguntarse cómo funciona un microscopio, qué es un telescopio, qué es un barómetro, cómo funciona un termómetro, cómo se hace un experimento para medir la composición del aire. Todas esas cosas las comienzan ellos allí en la intimidad a discutir, a tratar y Francisco José de Caldas se percata que para desarrollar verdaderamente el país, el nuevo país, se necesita desarrollar las ciencias, las ciencias básicas, se necesita desarrollar la geografía, base de toda especulación política y económica. Francisco José se procura instrumentos muy sencillos, puesto que ya está aprendiendo en esos libros la astronomía de la lande, el curso de navegación de Bessau, el curso de ciencias naturales de Bufón y con un carpintero y un herrero se manda a construir un cuarto de círculo y él mismo se construye nomons, relojes de sol y comienza a trazar meridianas, líneas meridianas, determinando los puntos de orientación cardinales, determinando las posiciones geodésicas sencillas, básicas para construir o determinar la latitud geográfica y determina por su propia cuenta la latitud geográfica de Popayán. Ustedes saben, por los programas de astronomía que tienen en el celular, en la tableta, en el computador está Rinnai, o Stellarion, Safari, que cuando en las noches estrelladas brilla, por ejemplo, la osa mayor al lado de la osa menor, ustedes pueden buscar la dirección de la estrella polar y con la altura de la estrella polar sobre el horizonte, ustedes calculan fácilmente la latitud geográfica de un lugar. Ustedes saben que aquí en Medellín la estrella polar está muy baja sobre el horizonte y que esa latitud que nosotros podemos medir, encontrar con la altura de la polar sobre el horizonte nos da aproximadamente 6 grados, 16 minutos al norte del Ecuador. Caldas hace esas experiencias estando realmente muy joven. Camino de la venta de esas mercaderías, de esas ropas, de esos sombreros, de esas baratijas en las ferias. Pero él quiere incursionar también determinando la longitud geográfica. Y se ayuda entonces de la observación de los satélites de Júpiter. Ustedes saben que los cuatro satélites que descubrió Galileo en los cielos de Florencia eran I.O., Europa, Calisto y Ganymedes. Y ustedes saben que si se tiene una observación, por ejemplo, del satélite I.O., cuando entra en inmersión, cuando se oculta por detrás de Júpiter y ustedes la pueden medir con un cronómetro, con un reloj o con un péndulo y comparan esa medición con efemérides de otra latitud, de otros países, de otra longitud, de otros países, pueden entonces ustedes determinar la propia longitud geográfica. Y así lo hace Caldas y registra esas observaciones. En el año de 1801 pasa por Popayán, camino del sur, Alexander von Humboldt, acompañado de Amadeo von Plan. Humboldt que apenas tiene poco más de 30 años y Amadeo von Plan mucho menos, 28 años. Humboldt que ya trae el halo de la fama que viene de Europa, que viene de Alemania, que viene de la Academia Francesa, pasa por Popayán y don José de Caldas. Tiene la deferencia de sacar de los baúles de Caldas un cuaderno de apuntes de Francisco José en donde se encuentra la determinación de la latitud y la longitud geográfica de Popayán, la longitud determinada por observaciones de los satélites de Júpiter, en particular del satélite Io. Humboldt compara esa observación de Caldas con la de él y dice estas observaciones son tan perfectas que son casi iguales a las que yo tengo y dice que no haría este genio en otro país si se lo apoyara, si se le diera estímulo. El 31 de diciembre de 1801 se encuentran Alexander von Humboldt y Francisco José de Caldas en la población de Ibarra en la Real Audiencia de Quito. es usted el señor Humboldt soy el señor Humboldt yo soy Francisco José de Caldas el padre de usted le dice Humboldt me ha mostrado estas observaciones y estoy realmente sorprendido. Viene entonces Caldas en la comitiva y serán recibidos en la casa del Marqués de Selva Alegre Juan Pío Montúfar y la Rea uno de los hombres más importantes y más ricos de la audiencia de Quito y son invitados a la finca a la hacienda del Valle de los Chillos en la vecindad de Quito y allí durante varios meses van a compartir juntos experiencias experimentos observaciones y sobre todo la escalada de varios de esos volcanes maravillosos que tiene el Ecuador tiene Caldas la ilusión de acompañar a Humboldt de viajar con él en la correría porque Humboldt tiene proyectado hacer un viaje por el sur es decir virreinato del Perú regresar por el Pacífico subir a México para visitar los Estados Unidos y continuar hacia Europa Caldas era sencillo modesto diríamos algo tímido formado dentro de los principios de una familia conservadora en sus costumbres puritana diríamos nosotros hoy Humboldt era expansivo alegre educado en los salones de Berlín en el palacio de San Socy del rey Federico Guillermo en los palacios y en los salones de París un hombre absolutamente libre en sus costumbres y cuando se encuentran esos dos mundos Humboldt y Caldas se van a dar cuenta que hay un abismo en sus afinidades que serán amigos en la ciencia pero que no podrán entenderse en sus gustos en sus aficiones en su expansión y Humboldt no convida a Caldas a la correría y prefiere llevarse al joven Carlos Montúfar hijo del marqués de Selva Alegre un muchacho de apenas 18 años que decepción la de Caldas cuando se había hecho a la idea de que iba a ser compañero de Alexander von Humboldt pero al mismo tiempo se le abren grandes posibilidades cuando José Celestino Mutis desde Santa Fe le ofrece todo el apoyo para que pueda realizar él mismo su propia experiencia sobre todo en esa audiencia tan rica de Quito y le ofrece una libranza por dos mil pesos en ese tiempo para que pueda sufragar los gastos y Caldas entonces se va a dedicar a hacer observaciones meteorológicas astronómicas botánicas mineralógicas geológicas prácticamente durante cinco años es admirable entonces como Caldas incursiona en el mundo de las ciencias por su propia cuenta por su propio riesgo y encuentra entonces esa relación preciosa que hay entre la ciencia y la libertad esa relación preciosa que hoy debemos valorar dentro del marco político de la democracia Caldas sujeto a una corona española sujeto a una monarquía que debe obedecer y estar plegado a esas condiciones estrictas y rigurosas comienza a darse cuenta que para verdaderamente desarrollar un país equilibrado justo para verdaderamente entonces desarrollar el mundo de las ciencias así como se está desarrollando en ese momento en los Estados Unidos y se está desarrollando en Europa particularmente en Francia se necesita la libertad se necesita un ambiente de libertad es decir un ambiente de tolerancia un ambiente de aceptación de las diferencias un ambiente donde no exista un absolutismo un autoritarismo que impida el libre pensamiento y Caldas entonces va a descubrir por esa senda el camino el camino que lleva a la lucha por la independencia es que Caldas va a encontrar en su propia experiencia en su propio recorrido en su propio periplo existencial que no hay otra salida que la búsqueda de la libertad y su defensa y por eso cuando llega aquí a Medellín en 1813 huyendo de una lucha fratricida huyendo de la persecución de Nariño del ejército de Nariño y es recibido por don Juan del Corral aquí en esta tierra y no en ninguna otra dijo Francisco José de Caldas con toda su firmeza hay que luchar contra el enemigo hay que luchar contra el oprobio del autoritarismo hay que luchar contra ese absolutismo y se le ve entonces a Caldas una faceta que no le conocíamos hasta entonces la faceta de un verdadero hombre hombre entregado no solamente a las ciencias sino ahora entregado a la ingeniería militar porque aquí en Medellín aquí en este predio en esta vecindad le ofrece a don Juan del Corral construir un taller para la fabricación de pólvora para construir esos cañones de fusil y ponerle esa pólvora a esos cañones para derrotar al enemigo es decir una faceta que nosotros no esperábamos de Francisco José de Caldas y pasará Francisco José de Caldas aquí en Medellín los tres mejores años de su vida un tiempo donde se dedica a gusto a incursionar en prácticamente todos los campos aquí en el salón parroquial de la iglesia de la Veracruz ahí cerca donde están las gordas de Botero ahí dictó Caldas los cursos de matemáticas de aritmética de geometría de álgebra y aquí frente a Explora el parque Explora al frente donde está la quebrada de molinos se montó el primer molino de pólvora y en Río Negro se montó la maestranza o sea el taller militar para la fabricación de esas armas que habrían de vencer y derrotar al enemigo y aquí en Medellín dictó los cursos a los primeros soldados que entraban a su academia es decir nosotros vamos a encontrar ese compromiso ese ideal esa fuerza telúrica en Francisco José de Caldas comprometido en la independencia comprometido en la formación de un nuevo país es que nosotros y yo particularmente no estoy rescatando un fósil de la historia yo estoy hablando de un Francisco José de Caldas vivo para el siglo 21 vivo para los días que acontece hoy nuestra nación afligida y al borde de un desquiciamiento por la mezquina obsesión de quienes no son capaces de compartir la paz de Colombia de darle al pueblo colombiano lo que se merece lo que Francisco José de Caldas soñó es decir paz independencia salud bienestar desarrollo no estoy hablando entonces de un fósil estoy hablando con el calor del espíritu con el cual habló Gerardo Molina hace 30 años en el Congreso repitiendo más o menos en las mismas palabras la necesidad de abrir el pluralismo en Colombia de ampliar el marco de la democracia para dar mayor participación al pueblo para dar mayor participación a las gentes y sobre todo hoy para dar participación científica a todos los que de verdad quieren el desarrollo de este país entonces queridos amigos estudiantes de la Universidad Nacional estamos ante un aniversario ante el bicentenario de la muerte del sacrificio de Caldas que tiene una actualidad patética y ustedes los estudiantes de la Nacional que representan la juventud de Colombia deben saber que la ciencia y la libertad van de la mano y que no se puede conectar con el autorismo autoritarismo que niega esta posibilidad la democracia la tenemos que defender nosotros con la firmeza de soldados de la patria muchas gracias aplausos 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 de la patria de la patria